Hola chicos, acabamos de terminar las fiestas de Armilla de este año 2018 Bueno, estaba la carpa a reventar Un montón de niños y de niñas maravillosas que han venido a vernos Y también un besito queremos mandarles a CR Show y a Diver Music Que nos han acompañado en este espectáculo con un montón de personajes, canciones Ya lo veréis, dentro vídeo, ¡nos lo veréis! Vamos, es que aquí en Armilla hay una gente maravillosa Bueno, pues hoy vamos a cantar una canción dedicada a vosotros Para que no tengáis complejos ¿Sabéis lo que son los complejos? Bueno, todavía no, ¿verdad? Hoy cuántas personas conocidas, cuántos niños que son seguidores nuestros de Princesa de la Luz Muchas gracias por estar aquí ¡Piratilla de pacotilla! ¿Qué pasa? ¿Dónde lo habéis traído a mí aquí? Que hemos venido para que estos niños sepan que hay una canción que se llama Héroes Y que hay que no tener complejos y que hay que ser felices Y por eso vamos a cantarla en nuestra Mamori con todo nuestro equipo de CR Show Vamos a cantarla y queremos mucho en Armilla Así que cuando vosotros llegáis a la de tres ¡Una! ¡Y pijamadas! Y un aplauso que han venido con nosotros también ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá con la canción! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos allá! ¡Aconchamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A la de tres! 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 ¡A la de tres ¡Eso es verdad! Si vas a ser igual que todos Tu luz brilla no a calor ¡Apacharte con tu Una más solucionada Ocultarte en las dos nofios Tu luz se morirá No te trajes diciendo Que te van a rezar Todos tenemos ese miedo Y los pocos lejos de la edad ¡No morir! Cuando aprendas bien como somos Nos tenemos que aceptar ¡No morir! 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 Arriba, ama tu cuerpo, es quien te acompaña Y encontrarás más, todas las olas suelen llorar Que somos vivos, esa única verdad Y mancha ser y mal de todo, no brilla nada más A ver, Enrique, donde esta Enrique que nos va a hacer un selfie Salta, salta, no, no salte, que pesan mucho, venga A ver, ahí está, vamos Una, dos Bien, un aplauso para vosotros Bueno pues, os queremos dar las gracias a todos, esperamos que lo hayáis pasado bien Os deseamos que seguís disfrutando de lo que queda de feria, de fiestas Y que disfrutéis de lo que viene ahora Que, que es una coplilla No apete así no, Rosy, ven Ven Yo coplilla Sí, un poco, un poco Conmigo Ay, ay, mejor me callo Bueno, muchas gracias a todos los disfrutados, nos queremos Chao, hasta la próxima Chao, adiós, adiós Chao, adiós